Bienvenidos, señoras y señores, a Buenas Noches, señor Alcalde. Efectivamente, nos vemos obligados a recurrir una vez más al formato alternativo de este programa. En cualquier caso, analizaremos los asuntos más destacados de una semana que nos ha dejado un largo e intenso pleno municipal, pero en la que también se han producido muchas noticias de interés. La primera de la que nos ocupamos no es precisamente positiva. Benalmádena no recibirá de momento los 15 millones de euros de los fondos EDUSI. El lunes fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la resolución de la segunda convocatoria de estas ayudas en la que no figuraba nuestro municipio. Sin embargo, desde el equipo de gobierno presentarán alegaciones y concurrirán en caso de no ser aceptadas a una tercera convocatoria. Aún se desconocen cuáles son las razones por las que Benalmádena no se encuentra dentro de los municipios beneficiarios de los fondos EDUSI en segunda convocatoria, pero el ayuntamiento tiene claro que no va a renunciar a esta subvención. Eso no quiere decir que no vayamos a seguir trabajando para una tercera convocatoria que se va a abrir para poco a poco ir mejorando el proyecto, contando con todas las personas y con todos los elementos que hemos contado anteriormente. De hecho, también estamos estudiando, cuando ya tengamos la resolución completa, la posibilidad de recurrir a esa concesión, por si hay alguna posibilidad. Pero que de todas formas vamos a seguir trabajando sobre esos mismos fondos y también decir que algunas actuaciones que estaban incluidas ahí, pues si no conseguimos los fondos trataremos de buscar financiación para realizarlos. El alcalde Víctor Navas ha querido responder a las críticas realizadas ayer por el Partido Popular, en las que acusaba al equipo de gobierno de perder esta subvención económica de 15 millones de euros. Navas ha señalado que el ayuntamiento no puede perder algo que no tiene y ha advertido que el resultado podría haber sido diferente si se hubiese trabajado en este proyecto desde la anterior legislatura. Nosotros, pues es verdad que trabajamos muy duro cuando llegamos a la alcaldía, porque al igual que hay municipios que llevan en el orden de 5, 6, 7 años trabajando en los proyectos de DUSI, Veralmádena tan solo lleva año y medio, y ello es consecuencia de que el anterior gobierno municipal ni siquiera apostó ni tenía considerado el concurrir a este tipo de fondos. El equipo de gobierno está a la espera de conocer los motivos por los que le ha sido denegada esta ayuda para presentar las pertinentes alegaciones. En caso de que las mismas no lleguen a buen puerto, volverán a concurrir a una tercera convocatoria. El equipo de gobierno sigue siendo insistente en lo que respecta al proyecto de remodelación del acceso a Benalmádena a través del punto kilométrico 2.22. El miércoles pasado, el alcalde Víctor Navas y el concejal de movilidad, Bernardo Jiménez, volvían a instar al Ministerio de Fomento a que anunciase la fecha exacta del inicio de los trabajos y ofreciese más detalles de este proyecto. También solicitaban al Partido Popular que trasladasen al equipo de gobierno toda la información que pudieran tener en un ejercicio de lealtad política. Los atascos a la entrada de Benalmádena desde la autovía siguen siendo una realidad. De hecho, en la tarde de ayer, hasta 25 minutos, tuvieron que esperar los conductores que querían entrar a través de este acceso como consecuencia de la aglomeración de vehículos. No solo se trata de una pérdida de tiempo, sino del riesgo que entraña circular por el arcén de una autovía. El equipo de gobierno municipal ha vuelto a pedir al gobierno central que comunique en qué fecha está previsto el inicio de los trabajos de remodelación. Petición que el alcalde, Víctor Navas, ha hecho extensiva al Partido Popular de Benalmádena al considerar, por los continuos anuncios que hace en prensa, que es poseedor de información que no ha sido trasladada al propio equipo de gobierno. Y parece que sabe más el Partido Popular de Benalmádena que el propio Ayuntamiento de Benalmádena, lo cual nos parece una falta de lealtad institucional. Nosotros lo que pedimos desde el Ayuntamiento de Benalmádena es que de una vez por todas se inicien las obras, que ya está bien del circo mediático constante por parte del Partido Popular, donde diputados de todo calado vienen a Benalmádena a anunciar que las obras comienzan. La última vez creo que fue la parlamentaria y la diputada Celia Villalobos que decía que ya prácticamente antes del verano empezarían los trabajos previos y que durante el invierno comenzarían los trabajos a fondo. Pues a esta altura ni siquiera sabemos quién es la empresa que va a realizar las obras. Y estamos en una situación, como ayer por la tarde, donde prácticamente eran 25 o 30 minutos jugándose la vida los vecinos y vecinas de Benalmádena para entrar al municipio. Creo que pedir o exigir al Gobierno de la Nación que ponga fecha estas obras no es falta de lealtad. Creo que es lo mínimo que podemos hacer desde el Ayuntamiento de Benalmádena. Tenemos pedidas varias citas al Ministerio de Fomento para que nos enseñen la documentación del proyecto, para que nos cuenten los plazos, para ver en qué puede ayudar este ayuntamiento y seguimos sin obtener respuestas de ningún tipo. También el concejal de Movilidad y Transporte, Bernardo Jiménez, se ha mostrado crítico con el Partido Popular, al que ha acusado de anteponer sus intereses a los de los propios vecinos y vecinas. En este sentido, Jiménez ha llamado al Partido Popular y a toda la oposición a instar al Gobierno Central a que ponga en marcha este proyecto lo antes posible. Dejar o anteponer los intereses de su partido a los del pueblo de Benalmádena no tiene ningún tipo de fundamento. La demagogia que constantemente está lanzando, preocupándose más por la recolocación de unos maceteros que por el acceso al kilómetro 222, donde todos los días benalmadenses y visitantes se están jugando la vida en ese arcén y si mucho me temo, que cualquier día vamos a tener que lamentar algunas desgracias y entonces será todavía el problema grave. Por eso le queremos pedir a todos, a todos los partidos políticos que conforman esta corporación, incluido el PP, que se preocupe y exijamos al Gobierno Central que den fecha. Y si no tienen fecha, que lo digan también. Porque que sepamos nosotros, esta esperanza fue el Partido Popular de Benalmádena quien esperanzó a todos los benalmadenses con este acceso hace ya dos años y medio y la verdad es que tenemos que saber ya una fecha definitiva para los comienzos de esta obra. De momento, la ausencia de maquinaria y movimiento en el entorno indica que los trabajos de remodelación del acceso a Benalmádena desde la autovía no van a dar comienzo de manera inminente, así que las retenciones a la entrada van a ser la tónica de este verano. Analizamos ya algunos de los puntos más destacados del Pleno Ordinario del mes de mayo celebrado ayer jueves. El equipo de Gobierno destinará el cortijo La Comba a la creación de huertos urbanos. Se trata de una medida provisional hasta que el Gobierno Central incluya en sus presupuestos una partida para la construcción de la Comisaría de Policía Nacional. Después de cinco años cedida al Gobierno Central, la parcela El Cortijo La Comba pasa de nuevo a disposición del Ayuntamiento de Benalmádena. La no construcción de la Comisaría de Policía Nacional ha provocado el agotamiento del tiempo de cesión de estos terrenos, por lo que el equipo de Gobierno podrá darles otro uso. Según ha informado el concejal de Seguridad, Javier Marín, el Ayuntamiento quiere poner en valor esta parcela y destinarla a la creación de huertos urbanos. La oposición espera que este cambio no suponga una traba para la futura comisaría. Si nosotros perdemos algún derecho consolidado, si nosotros o este Ayuntamiento revierte esa parcela de nuevo al Ayuntamiento, vaya que perdamos algún derecho consolidado, y a la hora de querer nosotros acceder a esa parcela y que se construya una comisaría de Policía Nacional aquí en Benalmádena, lo vamos a perder. Y sobre todo, si perdemos este derecho, vamos a perder la fuerza o las pocas fuerzas que nosotros podamos tener o mantener ante el Ministerio a la hora de solicitar una comisaría para Benalmádena. Que ese terreno, ese equipamiento, esa cesión de 3.600 metros en un sitio previo vegiado, no lo vayamos a perder. Y cuando tengamos la necesidad, o bien de que se pueda esto otra vez, a volver otra vez a replantear, o haya otro tipo de proyecto que quepa en ese sitio, no vayamos a perder la parcela. Por tanto, si esa duda ustedes me la disipan, nosotros podremos abstenernos o veamos. Javier Marín ha señalado que se trata de una opción provisional y que la parcela se volverá a poner a disposición del Gobierno cuando dé el visto bueno a la construcción de la Comisaría de Policía Nacional. Por parte del Ejecutivo local, si hubiese viso de poder disponer ahí, en estos mismos terrenos de una comisaría, no duden que de forma inmediata se pondrían otra vez a disposición estos terrenos. Y lo que nos motiva ahora mismo, el volver a ponerlo y escribirlo en nuestro nombre, es poder darle un uso temporal para, yo creo que va a estar de una forma mucho más decente si se dedica a huertos urbanos, que si ahora mismo lo mantenemos cerrados, cuando tenemos la... nos han confirmado que en los próximos años no va a ser posible. El alcalde Víctor Navas ha señalado que el cortijo de la Comba no es el único terreno que puede acoger la futura comisaría. Navas espera una respuesta por parte de la Secretaría de Estado de Interior para presentarle otras ubicaciones posibles para su construcción. Yo le voy a pedir al Partido Popular, si ustedes tienen más mano, porque llevamos esperando una cita con el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, desde el mes de noviembre, porque precisamente ya al subdelegado del Gobierno le hemos enviado planos, como bien ha dicho el concejal, de otros edificios municipales que podrían utilizarse para ser la próxima comisaría de Policía Nacional. Por el momento, el Ayuntamiento se encargará de poner en valor esta parcela para darle un uso medioambiental. También en el Pleno de ayer se aprobó una modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Bienes y Muebles. Gracias a esta medida, apoyada por todos los grupos de la Corporación Municipal, se aplicará una bonificación del 95% a los propietarios de viviendas sociales. Por unanimidad, fue aprobada ayer en Pleno la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes y Muebles, a través de la que se incluirá una bonificación del 95% de la que se beneficiarán los propietarios de viviendas sociales. Lo que traemos aquí simplemente es plasmar ese acuerdo dentro de la Ordenanza Fiscal para que figure esa bonificación, que, aunque en su momento se planteaba cómo elevar la bonificación a la cuota íntegra, saben ustedes que la cuota íntegra no es bonificable, el máximo de bonificaciones es el 95%, que es el que se le va a aplicar dentro de esta Ordenanza Fiscal. Entonces, quedaría, la modificación de la Ordenanza Fiscal incluiría una bonificación del 95% en la cuota íntegra de impuesto de viviendas de la que es titular la agencia y se destina a arrendamiento para fines sociales. Simplemente es, como les digo, plasmar en la Ordenanza Fiscal un acuerdo que fue por unanimidad del Pleno del 22 de diciembre. Arroyo ha señalado que esta medida ahonda en el carácter social de la gestión del equipo de gobierno con el principal objetivo de que paguen menos las economías más vulnerables. Además, el concejal ha recordado que este año el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante y se ha acogido la posibilidad de la rebaja del valor catastral de la vivienda, apostando por una bajada del 8% del mismo en todas las viviendas. Bajada que supone una merma en los ingresos del Ayuntamiento de casi 5 millones de euros, puesto que afecta no solo a los recibos de IBI, sino también a los de basura y plusvalía. Sin embargo, se mantendrán las bonificaciones y se realizarán por tramos. Para las viviendas con el menor valor catastral, de 890 a 60.000 euros, se va a seguir manteniendo un 50% de bonificación. Para aquellas situadas entre los valores de 60.000 y 200.000 euros, la bonificación ascenderá al 46%. En las propiedades con un valor entre 200.000 y 400.000 euros, se bonificará el 40% y en las que tengan un valor catastral superior a 450.000 euros, el 30%. De nuevo, el Ayuntamiento de Benalmáden ha mostrado su apoyo a la Asociación de Fibromialgia del municipio. Durante la sesión plenaria, se aprobó una moción para instar a todas las instituciones públicas a considerar la fibromialgia como una enfermedad laboral. El voto favorable de todos los grupos de la corporación convirtió esta moción en institucional. Más que contentas, estaban esta mañana algunas de las integrantes de la Asociación de Fibromialgia de Benalmádena, tras ser aprobada en pleno y con carácter institucional, una moción en la que se solicita a las instituciones públicas la catalogación de la fibromialgia como una enfermedad laboral. Traemos esta moción porque pensamos que, no solo porque hay un gran porcentaje de personas, principalmente mujeres, que sufren esta enfermedad, sino sobre todo porque es una enfermedad silenciosa y es necesario que se admita como enfermedad laboral para que cuando ellas tienen su diagnóstico y no puedan seguir trabajando, es de recibo que puedan tener sus pensiones adecuadamente correspondidas. Todos los partidos que conforman la corporación han votado a favor de esta propuesta. El portavoz de Vecinos por Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha señalado que es de recibo que la fibromialgia que arroja datos escalofriantes deba ser considerada como una enfermedad laboral. Quería destacar varios datos estadísticos, la verdad que son contundentes, que esa enfermedad afecta a un 80% de lo que son las mujeres, que un 20% de incapacitados están incapacitados para trabajar con este tipo de enfermedad y también que se reduce la actividad de las personas entre un 50% y un 80%, que esto es lo que hace impedir un desempeño de trabajo y sobre todo sobre esas cuestiones las cuales son tan livianas y tan pequeñas, las cuales ellas tampoco pueden desarrollar en su mayor parte. El Partido Popular también se ha sumado a esta moción. La concejala Ana Macías ha querido poner en valor el trabajo que viene llevando a cabo la Asociación de Fibromialgia de Benalmádena desde su creación hace justo un año y ha dejado entrever la necesidad de que esta asociación disponga de una sede. Desde el Partido Popular queremos alabar el trabajo de la presidenta Yolanda como a su junta directiva por el gran trabajo que desinteresadamente realizan día a día para que nuestras vecinas se sientan acompañadas y sobre todo respaldadas. Ojalá pronto puedan tener ese local tan ansiado que necesitan y poder seguir adelante con su proyecto. El alcalde Víctor Navás espera que la moción cumpla con su objetivo. Enhorabuena de corazón ojalá este propósito de intenciones del pueblo de Benalmádena tenga fundamento y consiga su objetivo en los parlamentos andaluces y el parlamento del Estado. Muchísimas gracias y enhorabuena. El Ayuntamiento de Benalmádena muestra así su apoyo a la Asociación de Fibromialgia que a pesar de su corta edad ya ha empezado a hacerse notar en la vida municipal. Luchar contra el sedentarismo y la obesidad infantil esto es lo que se pretende con Caminando por un reto Destino Tokio. Esta mañana se ha presentado esta iniciativa impulsada por el Patronato Deportivo Municipal que se celebrará el próximo 1 de junio. La idea es sumar los pasos de todos los participantes hasta conseguir recorrer los casi 12.000 kilómetros que separan Benalmádena de la capital japonesa. Sin duda un auténtico desafío. Después de la facilidad con la que se consiguió el reto del año pasado recorrer la distancia que separa Benalmádena y la ciudad de Nueva York el Patronato Deportivo Municipal se ha marcado un desafío más ambicioso abarcar los casi 12.000 kilómetros que existen entre nuestra localidad y Tokio. Este es el objetivo de la segunda edición de Caminando por un reto novedosa actividad que se celebrará el jueves de la semana que viene 1 de junio y en la que ya han confirmado su presencia más de 2.000 niños y niñas de 11 centros educativos de la provincia. Son 8 centros de primaria un centro de secundaria un centro que va a venir de Málaga que también va a participar y un centro de educación especial en total 11 centros es decir continuamos como hemos dicho antes con el objetivo de la lucha contra la obesidad y este es nuestro segundo año y esperamos continuar distintos años con este mismo objetivo y buscándonos destinos cada vez mayores porque cada vez vamos a tener más niños que participen en esto y como bien sabéis esto lo que lo conseguimos es con los pasos de cada niño hacemos los kilómetros correspondientes para llegar a Tokio la suma de todos los pasos estamos consiguiendo llegar a Tokio el año pasado fuimos a Nueva York y volvimos este año espero que vayamos a Tokio y también volvamos la concejala de sanidad Alicia Ladaga ha definido caminando por un reto destino Tokio como una de las actividades estrella del segundo plan de salud de Benalmádena la concejala ha señalado que con esta iniciativa se pretende luchar contra el sedentarismo y la obesidad infantil a través de la promoción de un hábito tan saludable como caminar como bien saben la organización mundial de la salud nos indica que hay un problema muy acuciante con la obesidad y en especial con la obesidad infantil por tal motivo desde nuestro área que tenemos un grupo que trabaja magníficamente el grupo de hábitos saludables enmarcado en el plan en el segundo plan local de salud de Benalmádena y de ciudades relas ciudades saludables es una actividad una de las tantas actividades que realiza y vamos a decir que es un poco una actividad estrella esperamos contar con todo como dice el eslogan sumando pasos podremos llegar a Tokio y mucho más la obesidad el sobrepeso y la inactividad física es un problema actual que nos afecta a todos y sobre todo en las edades escolares con esta actividad se consigue fomentar el caminar como una de las prácticas de mejora de salud entre nuestros hijos y hacer que además las familias sean partícipes en esta iniciativa haciendo que estos hábitos pues se creen de forma saludable desde pequeñitos hay que recordar que la base de esta iniciativa no es recorrer esos 12.000 kilómetros que separan Benalmádena de Tokio sino sumar los pasos de todos los participantes que realizarán un recorrido de 5 kilómetros por pleno centro de Arroyo de la Miel mientras más niños y niñas se sumen a esta caminata más fácil será alcanzar el objetivo y terminamos hablando de otra actividad deportiva pero con un marcado carácter solidario nos referimos a la Hualcatón de Cudeca que se celebró el pasado domingo y que consiguió convocar a un gran número de personas entre ellas se encontraba el propio alcalde de Benalmádena Víctor Navas El evento arrancó a las 10 y media de la mañana en el Paseo Marítimo con el reto de superar los algo más de 1.300 participantes de la pasada edición una marca que felizmente se ha conseguido superar el Hualcatón es una iniciativa para toda la familia que fomenta hábitos de vida saludables y cuya recaudación íntegra contribuirá a que la Fundación Cudeca siga asistiendo cada año a más de 1.000 personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado y sin posibilidad de curación además de ofrecer un completo programa de apoyo a sus familias de manera totalmente gratuita como en ediciones anteriores hubo tres recorridos uno de 2 kilómetros ideal para personas mayores y niños otro de 5 kilómetros que consistió en una marcha de ida y vuelta desde el Hotel Sunset Beach hasta el Puerto Deportivo y finalmente uno de 10 kilómetros para los más deportistas que llevó a los participantes desde Torremuelle hasta Puerto Marina nos sentimos es un día especial porque de alguna manera está todas las personas que realmente creen y apoyan Cudeca con nosotros hoy hay muchas familias de pacientes que hemos atendido está el equipo Cudeca y después están bueno pues personas que son socios colaboradores amigos y además estamos muy respaldados por el Ayuntamiento de Benalmádena es verdad que muchas veces hemos pensado hacemos la marcha en Málaga la hacemos en otro sitio y no la marcha de Cudeca tiene que ser en Benalmádena Cudeca está en Benalmádena y nos sentimos siempre muy arropados además de la caminata hubo actividades paralelas para toda la familia una paella gigante música en vivo grandes premios para la mayor aportación y el grupo más numeroso y una rifa solidaria con varios premios por parte de los patrocinadores del evento no faltó a la cita el alcalde de Benalmádena Víctor Navas quien puso en valor la gran labor social que realiza los integrantes de la fundación Cudeca bueno pues ya veis el magnífico ambiente que hay y es que la labor de Cudeca cala en la sociedad y creo que estamos todos bastante concienciados de esa labor que realizan a diario pues dando horas de vida dando días de vida a los enfermos y sobre todo dignificando esos últimos días por eso yo creo que hoy aquí vamos a batir un récord y si el año pasado eran 1300 personas las que colaboraron este año yo creo que vamos a superar esa cifra y bueno si no habéis tenido la posibilidad de venir ningún año el siguiente tenéis que hacerlo es impresionante el ambiente lo que es la participación Benalmádena es solidaria y se puede ver en toda la gente que está apostando y aportando su granito de arena porque Cudeca al final lo construimos entre todos la recaudación de fondos es de vital importancia para Cudeca ya que el coste de gestión de la fundación al año es de aproximadamente 3 millones de euros pues aquí lo dejamos muchas gracias por acompañarnos un viernes más y nos vemos justo dentro de 7 días en buenas noches señor alcalde Cudeca alcalde Cudeca alcalde y nos vemos Cudeca alcalde